Hola, bienvenido al segundo videotutorial de Banding a Box en el canal de El Compositor Online. En el primer videotutorial te hablé de los conceptos básicos de Banding a Box, además de hacerte un poco de historia para que conocieras mejor sus orígenes. Ahora continuamos aprendiendo características que te serán muy útiles a la hora de trabajar con él. Si recuerdas, el programa se dividía en dos sectores, el superior, donde están todos los comandos para editar y seleccionar instrumentos y ritmos, y el inferior, donde cada número representa un compás en el cual introducirás el cifrado de tus acordes. En el vídeo anterior te enseñé a seleccionar el tono y modo de una canción, a indicar la velocidad a la que Banding a Box debía ejecutarla, a seleccionar el número de compases que contenía la forma de tu canción, si tenía o no introducción, y para terminar aprendiste a indicar cuántas vueltas daría Banding a Box a tu canción, es decir, cuántas veces se repetía la forma. Vamos a fijarnos ahora en el apartado de los instrumentos. En el panel superior se encuentra en fila el selector de instrumentos. Primero los cuatro básicos, bajo, batería, piano y guitarra. Seguidamente los complementarios, strings, un quinto instrumento, melody, un generador automático de melodías, soloist, un generador de solos o improvisaciones, y through. Este último es para seleccionar el sonido que deseemos y poder ejecutarlo a través de nuestro teclado a tiempo real. Para seleccionar el instrumento, tan solo has de poner el ratón sobre él y pulsar. Después, deberás acceder al menú desplegable que hay justo debajo para seleccionar el sonido que desees para ese instrumento. También se puede elegir un sonido pulsando sobre el botón GM2 General MIDI y seleccionándolo. Al pulsar sobre cualquiera de los instrumentos con el botón derecho, podemos hacer que éste quede en silencio, mute, o escucharlo en solo, silenciando el resto. Los controles que hay justo a la derecha del selector de sonido tienen la función de permitirnos ajustar parámetros como el volumen, el panorama o la reverberación. Para terminar este apartado, nos queda el armonizador de melodías. Tanto si hemos grabado una melodía vía MIDI con nuestro teclado, como si la ha generado Band in a Box automáticamente, o estamos tocando en directo a través del through, podemos seleccionar que dicha melodía suene armonizada a tantas voces como le hayamos indicado a Band in a Box. En el menú desplegable puedes ver las distintas opciones que te ofrece. Un inciso, si tocamos una melodía en modo through, no oiremos la armonización de ésta hasta ejecutar la canción. Escucha este ejemplo en el cual toco la melodía mientras Band in a Box la armoniza. En la siguiente fila de comandos nos encontramos los clásicos de todo programa. Nuevo proyecto, selector de carpeta para abrir proyecto, botones para salvar y salvar como y conversores de proyecto a estándar MIDI file o a audio. Un cómodo mezclador, los botones de arrastre, los selectores del creador automático de melodías y solos, una jukebox y, de momento para terminar, el botón de grabación, que nos permitirá grabar la melodía de nuestra canción, indicándole la cantidad de repeticiones que vamos a tocar. Band in a Box nos permite visualizar instrumentos. Por ejemplo, si clicas el botón con una percusión dibujada, se abrirá una ventana visualizando todos los instrumentos de percusión y tocar sobre ellos. Al clicar sobre el botón con una guitarra dibujada, visualizarás el mástil con sus seis cuerdas y 24 trastes. En él podrás seleccionar el instrumento que desees y ver cómo se ejecuta sobre el mástil. El siguiente instrumento es un teclado. Al igual que con la guitarra, puedes ver sobre él cómo se ejecuta el instrumento que selecciones. Los últimos botones que te enseño son los de las ventanas de notación musical, donde verás la partitura de todos los instrumentos. El piano roll, donde visualizarás todos los eventos para poder editarlos, longitud de la nota, velocidad, pitch bender, etc. Y por último, el editor de audio cuando lo grabes. Bien, paremos de ver botones por un momento y vamos al bloque de los compases. Si clicas con el botón derecho sobre uno de ellos y del menú desplegable seleccionas Chord Settings, se abre una ventana con una serie de funciones increíbles en su interior. Para empezar, puedes ver cuatro números consecutivos con su selector. Representan los cuatro acordes que, como máximo, puedes insertar en un compás. En la casilla inferior, puedes insertar el nombre del acorde, o si lo prefieres, ir al Core Builder o constructor de acordes e ir jugando hasta encontrar la sonoridad deseada. Seguimos con el selector Pushes o Anticipaciones rítmicas. Esto te permitirá adelantar la ejecución de un acorde, una corchea o una semicorchea, dependiendo de la velocidad y ritmos seleccionados. Su resultado es realmente atractivo y útil, haciendo que la banda se adapte a las anticipaciones de la melodía o cree un efecto puntual. Escucha este ejemplo comparativo con melodía. El siguiente efecto atractivo que nos proporciona Bandina Box es el llamado Rest o silenciador. Con él, puedes seleccionar en un acorde determinado qué instrumento o instrumentos no tocan. Por ejemplo, vamos a silenciar el piano durante el acorde de Fa. Si seleccionamos Shut, obtenemos un efecto de golpe y silencio posterior. Escúchalo. ¡Gracias! 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 Por último, el efecto Hold, donde se mantiene el sonido de los instrumentos seleccionados sin ritmo. Escucha este ejemplo donde todos los instrumentos se mantienen menos la batería. ¡Gracias! 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 Por último, esta pantalla te permite crear una nota pedal, es decir, nota situada en el bajo de los acordes que se mantiene a pesar de que estos cambien. Aquí tienes un ejemplo en el cual la nota Do se mantiene sobre todos los acordes. ¡Gracias! 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 Para terminar, decirte que Band in a Box te permite seleccionar el tipo de cifrado que más te guste, desde el estándar inglés, pasando por los números romanos que indican los grados, el numérico estilo Nashville o la nomenclatura clásica italiana. Bien, espero que este tutorial te haya sido de utilidad. Si te ha gustado, dale al like y si quieres aprender más, no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta pronto!